Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos. Hoy hablaremos del duro mensaje que ha enviado Rusia a las fuerzas talibanes que han tomado a Kabul y los presuntos planes de enviar grupos talibanes para instar provocaciones a los estados vecinos. La Federación Rusa dice que está lista para ir al frente de batalla a defender su soberanía. La resistencia antitalibán sigue borrando militantes talibanes en Panjshir. Se habla de fuertes encuentros entre estas dos facciones y saldo indeterminado de talibanes caídos en esta zona. Se conoce en las últimas horas de dos detonaciones cerca del aeropuerto de Kabul. La incertidumbre es total. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y si creen que es de utilidad nos acompañan con su like, se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones. Aquí está el desarrollo informativo para hoy. Noticias internacionales de hoy. Mucha atención amigos de Noticias de Última Obra. Sube la atención en la frontera de Afganistán. Según las agencias DAS, dice que Rusia ha desplegado decenas de tanques de guerra a la frontera con Afganistán y este es un poderoso mensaje de Rusia a los militantes afganos que se han hecho al poder de Afganistán y enfatizando que están listos para ir a la lucha en el campo que les toque. Y esta respuesta de Rusia se dio luego de que se conociera y se filtrara información desde el corazón de los talibanes de ir a realizar provocaciones en las próximas horas a las fronteras con los países vecinos. Y es así como el Ministerio de la Defensa de la Federación Rusa decidió inmediatamente la orden de enviar decenas de tanques T-72 a la frontera cerca de Tayikistán y según el portal de noticias Avia Pro. Según lo reseña, los tanques rusos y del ejército de Tayikistán están a una distancia de 10 kilómetros y 12 kilómetros de la frontera afgana, donde hay un gran número de militantes afganos que están vetados por la Federación de Rusia que los consideran grupos terroristas. Se ha establecido por agencias de noticias internacionales que el despliegue de estos vehículos y tanques a la frontera obedecen a ejercicios relacionados también con la lucha en contra de estas facciones que ven el fortalecimiento de sus unidades en la frontera como una señal de poder y por eso hay preocupación en Rusia y los países vecinos de Afganistán. Y con este mensaje, Rusia y la nación de Tayikistán están demostrando que estarían listos y dispuestos para usar todo el poder de sus ejércitos en conjunto para la lucha anti-Talibán. Cito algunas palabras de los militares de Tayikistán que aseveran que si en algún momento los militantes decidieran ir más allá de la frontera con Tayikistán no tendrían la más mínima posibilidad de conseguir sus objetivos y en caso de alguna arremetida en contra de las unidades y tanques rusos, la pérdida de los talibanes en horas serían catastróficas. Nadie irá a negociar con ellos, dice el especialista militar. Según el análisis del Ministerio de Defensa de Rusia, en caso de que los militantes decidan atacar a las unidades rusas en la frontera de Tayikistán, existe la probabilidad de que Rusia utilice los bombarderos Su-22 de gran alcance y dar un duro golpe a las líneas enemigas. Asimismo se ha conocido que la advertencia es tan complicada para las fuerzas rusas, que también ha hecho llegar a las fuerzas rusas que acompañan a Tayikistán. Recibió los sistemas de misiles antitanque rusos Hornet, que según los expertos es el más temible y más eficaz para la neutralización de las advertencias enemigas. Y aún no se conoce cuántos equipos de estas características como el Hornet fueron trasladados hacia la base 201, pero según algunas fuentes internacionales presumen que se pudiera tratar de aproximadamente unas 100 unidades y esto a la luz de los expertos militares dice que Rusia se estaría preparando para alguna arremetida para los talibanes y asimismo emprender su defensa e ir a la batalla aliándose con el ejército de Tayikistán y desde su mismo ejército ruso. De otro lado de la información amigos de noticias de última hora se ha conocido a través de la agencia de noticias avia.pro que en el momento se conoce que hay cientos de militantes que han recibido las órdenes de ir a tomar el control en Panjshir, pero allí fueron emboscados, tenían sorpresa, los antitalibanes allí se han encontrado con un muro fuerte de resistencia y los talibanes no pudieron avanzar. Se habla aproximadamente de unos 200 unidades de los talibanes que están inmersos en esta emboscada perpetrada por las fuerzas de resistencia afganas en un intento de los talibanes de ir y tomar el control de dos regiones al norte de la capital afgana y que por supuesto han provocado una cuantiosa cantidad de bajas a los talibanes de donde salieron huyendo y otros capturados y cientos de lesionados. Se dice que allí continúan los enfrentamientos entre las fuerzas de resistencia y los talibanes que hasta el momento están perdiendo esta ofensiva y están perdiendo la lucha los talibanes porque tal parece. Según la información de los medios se habla que enviaron alrededor de 1500 hombres para tomar el control de estas dos regiones pero no contaban que las fuerzas de la resistencia ya son casi 13 mil y que cuentan con un mayor armamento y tecnología para la batalla. Hasta la fecha el ejército afgano recuperado está armado con 12 aviones de ataque ligero 29 Tucano y sin embargo han dicho que estos aviones sólo se utilizarían en caso de grandes ataques terroristas por parte de los talibanes. Bueno muchísima atención amigos de noticias de última hora porque en plena grabación de este vídeo se daba a conocer por los medios internacionales por RT entre otras agencias internacionales sobre una detonación ya se conoce que fueron dos detonaciones que se presentaron cerca del aeropuerto de Kabul y esto ocurre cuando las naciones están apresuradas por terminar la evacuación de sus ciudadanos. Esta información ya está confirmada por el pentágono y se sabe que por lo menos ha cobrado vidas. Recorremos que el aeropuerto de Kabul es la única salida que tienen los afganos que han decidido marchar del país huyendo de las políticas de los talibanes. Se informa de que se trata de una arremetida por parte de un grupo yihadista y que se lo ha atribuido el estado islámico y efectivamente y como lo venimos presentando desde el inicio del vídeo esto ya estaba vaticinado por el ministerio de la defensa Joe Biden habría advertido lo mismo y los talibanes lo habrían mencionado. Esto ya se estaba esperando algo así como lo que está en desarrollo. Ya son varias naciones que han podido concluir la evacuación de sus ciudadanos en el aeropuerto de Kabul. Hablamos de Polonia, Alemania y Canadá entre otras naciones. Anuncian que terminarán antes del 28 la evacuación. Y bueno en las últimas horas también se informaron a través de medios que supuestamente Estados Unidos terminaría la evacuación en 36 horas. A través de la CNN se difundió. Luego el pentágono dijo que ellos no lo podrían terminar en este tiempo que había sido divulgado por el medio. Por supuesto se trataba de información que no correspondía a la realidad de los hechos y la situaciones en Afganistán. Se esperan que las evacuaciones en las últimas horas sean de más ciudadanos de Estados Unidos. Un ex miembro de las fuerzas de los Estados Unidos ha relatado a RT que los operativos de rescate por parte del pentágono son bastante difíciles ya que los ciudadanos no se encuentran en Kabul. Él dice que todavía hay estadounidenses atrapados en este país y que no han tenido la opción de llegar al aeropuerto en Kabul. Critica el pentágono diciendo que hasta que no se aprenda de las guerras pasadas como las del 2000 en Irak en Vietnam. Dice que se va a seguir cometiendo los mismos errores por parte de Estados Unidos y asegura que ha perdido la confianza en la administración Biden y lo cataloga como un completo desastre. Pero señoras y señores, aparte de los ciudadanos norteamericanos que no han podido ser evacuados, se habla que son casi 250 mil afganos que han colaborado con las fuerzas estadounidenses y temen por lo que vaya a pasar con sus vidas. Incluso el mismo ministro de la defensa de Gran Bretaña había dicho que se debe hacer misiones para concluir el operativo de evacuación. Pero ¿qué se sabe de las fuerzas talibanes respecto a lo que acontece al término del tiempo de la evacuación por parte de los Estados Unidos? Pues están bastante enojados, están furiosos y han dicho que lo que se quiere con este tipo de operaciones es montar una injerencia y sacar los recursos humanos del país y que los van a necesitar en este tiempo de transición. Y ahora la prensa internacional habla que la situación en Afganistán depende de Rusia y de China para tratar con los talibanes a largo plazo. Desde Italia y Reino Unido lo han dicho Rusia y China podrían contener a las fuerzas talibanes y porque poseen una influenciadora y potencialmente situación moderadora desde estos dos países. Y desde Rusia han dicho que si los talibanes quieren diálogo pues los van a apoyar como método de resolución y hablar con todas las partes. Pero no es lo mismo por ejemplo lo que piensa la Unión Europea que instan a que China y a que Rusia no tengan el control sobre la situación en Afganistán. En las últimas horas muchísima atención porque se ha conocido que son dos detonaciones que se han escuchado en las afueras del aeropuerto de Kabul que dejan lamentablemente cobradas víctimas. Estamos hablando de 13 hasta el momento. La segunda detonación se produjo en el Hotel Baron o cerca de él a poca distancia de Abbey Gate, tuiteó John Kirby, secretario de prensa de El Pentágono. Señoras y señores, las situaciones de bastante caos en Afganistán. Hasta este momento que estamos haciendo el video no se ha conocido el número exacto de bajas. Unas horas antes las agencias internacionales británicas habían informado que esto ya se estaba planeando y se tenía conocimiento. Información real de que se podría producir una arremetida de esta magnitud en el aeropuerto de Kabul pero se desconocía la hora exacta. A pesar de la advertencia, cientos de refugiados se encontraban en la entrada del aeropuerto por lo que el número de personas afectadas es bastante alto. Se sabe que los talibanes que custodiaban el aeropuerto de Kabul abandonaron sus posiciones unos minutos antes de que ocurriera mientras que el acto por parte de los talibanes pudo ser un intento de bloquear el acceso al aeropuerto como se puede determinar también de intimidación y no solo de la población local sino también para los contingentes militares extranjeros. Se está informando que después de la explosión tanto en el territorio del aeropuerto como fuera del aeropuerto se inició enfrentamientos mientras que se informa que los talibanes también arremetían en contra de los aviones extranjeros que evacuaban a los ciudadanos de Afganistán. Lamentable lo que está sucediendo allí en Kabul. Seguiremos informándolos a todos ustedes de lo que está aconteciendo. Amigos llegamos a la parte final de este contenido. Si cree que es de utilidad nos acompaña con la manito arriba los invitamos a que nos dejen su comentario. Si es nuevo en nuestro canal lo invitamos a que se suscriba a que active la campanita roja de notificaciones. Nos escuchamos en el próximo contenido. Un abrazo para todos. Dios los bendiga.